Primero dijeron la culpa es del hombre y luego dijeron es de las mujeres. Alguno dijo es del ser humano, tan feo, tan malo y tan impertinente. Y yo os voy a ser sincero, y os digo la culpa es mía. Por haberles hecho caso, cuando hablaban tonterías. Solo eran tonterías. Solo eran tonterías. Solo eran tonterías. Solo eran tonterías. Qué pena me dio ver a buenos amigos. En la calle pidiendo venganza gritos. Aplaudiendo sacrificios de cordero. De vírgenes y de lobos por dinero. Y yo os voy a ser sincero. A mí me gusta la gente. Con sus odios, con sus miedos. Con su lengua de serpiente. A mí me gusta la gente. Y solo tengo un deseo. Que no sean peor que los malos. Los que nos queremos buenos. Segunda parte. ¡No! Tienes de luz.